Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar de responder a una pregunta muy clara. ¿Puede el consumo de productos derivados de la soja incrementar nuestros niveles de estrógenos y disminuir nuestros niveles de testosterona? Si quieres saber la respuesta a estos temas y si quieres saber qué alimentos debes evitar para optimizar tus niveles de testosterona y disminuir tus niveles de estrógenos, quédate hasta el final. La leche de vaca es un alimento con una gran cantidad de estrógenos y la ciencia ha demostrado que el consumo de leche de vaca incrementa los niveles de estrógenos en sangre y disminuye los niveles de testosterona. La diferencia entre los estrógenos que encontramos en la leche de vaca y los estrógenos que encontramos en plantas como la soja o las semillas de lino es que los estrógenos de la leche de vaca son estrógenos mamíferos idénticos a los que produce tu propio cuerpo y los estrógenos de las plantas son fitoestrógenos. Los fitoestrógenos no alteran tus niveles hormonales de ninguna forma. Este metanálisis de 2010 demostró que el consumo de alimentos de soja y suplementos con isofarbonas no alteran las concentraciones de testosterona biodisponibles en hombres. El mito de que el consumo de productos derivados de la soja incrementa los niveles de estrógenos y disminuye los niveles de testosterona es solamente eso, un mito sin fundamento científico, una mentira. Además la fibra es un componente importantísimo para poder eliminar los excesos de estrógenos en el cuerpo puesto que la fibra absorbe los estrógenos en el colon y estos son expulsados al defecar. Por este motivo si sigues una dieta baja en fibra y alta en carne seguro que incrementarás tus niveles de estrógenos. De esta forma si tus fuentes de proteína principales son la carne, el pollo y los huevos seguro que incrementarás tus niveles de estrógenos tan solo por la falta de fibra. Además el pollo es el alimento con una mayor concentración de faralatos. Los faralatos son elementos químicos que se utilizan en la industria del plástico para hacer que el plástico sea más flexible. El consumo de faralatos reduce los niveles de testosterona en hombres. Reduce los niveles de fertilidad en hombres. Reduce la función tiroidea en hombres. Incrementa el riesgo de obesidad y diabetes. Además los niños con exposición a faralatos antes de nacer desarrollan penes miniaturizados y por si fuera poco estos niños suelen tener coeficientes intelectuales muy bajos. Antes de seguir si quieres saber qué es lo que dicen investigadores de la Universidad de Stanford acerca de la diferencia de calidad entre las proteínas vegetales y las proteínas animales. Te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Como ves el consumo de pollo o cualquier tipo de carne no es una buena fuente de proteína si lo que quieres es mantener tus niveles de estrógenos bajos. Dar al like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. chau